Hola amigos y seguidores de Brujería en Colombia, reciban ustedes un cordial saludo. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una experiencia que me ha sucedido haciendo uno de los trabajos más poderosos que se realizan dentro de la brujería. Es un trabajo que realicé con magia negra africana. Quiero aclarar que bajo la autorización de la persona que me mandó a realizar este trabajo, quiero compartir con ustedes un video. Es un video de los cuales yo nunca muestro en mi canal debido a que tienen contenido muy fuerte y no me gusta compartir este tipo de trabajos. No me gusta que las personas de pronto miren cómo se realizan estos trabajos debido a lo fuerte que es su contenido como lo mencioné anteriormente. Pero en esta ocasión sucedió algo inesperado, algo que no me esperaba. Ya me había sucedido en algún momento, pero en esta ocasión lo pude registrar con una cámara de seguridad. Pues realicé el trabajo, realicé un muñeco de vudú con magia negra y a los pocos días empecé a notar que este muñeco nunca estaba en el lugar donde yo lo dejaba habitualmente. Estos trabajos se realizan durante un periodo de varias noches, lo cual hace que uno tenga que estar pendiente del trabajo todos los días o todas las noches. Y cada noche que yo ingresaba a este lugar a revisar el trabajo, el muñeco nunca estaba en el mismo punto donde yo lo dejaba. Debido a esto, tomé la decisión de grabar con una cámara de seguridad y efectivamente lo que encontré es algo fuerte. Quiero que sepan ustedes que todo lo que se ve en las películas de terror, de cierta manera es algo real, ya que cuando se hacen ceremonias de magia negra, se logran canalizar energías y de este modo se logra darle vida a estas figuras. Quiero compartir con ustedes esta experiencia. Inicialmente vamos a mostrar, o quiero que ustedes vean, cómo se realiza un trabajo de magia negra con magia africana. De allí ustedes sacarán sus conclusiones. Y luego les mostraré el video que pude grabar con una cámara de seguridad. Buenas noches, señora Gabriela. Vamos a dar inicio a esta ceremonia de magia negra, alta magia, magia negra africana, en la cual vamos a emplear diferentes métodos para su trabajo. Acá tengo todos los elementos que voy a utilizar para compurar este vudú africano. Este esqueleto que tengo acá representa el sistema óseo de la persona a la cual vamos a compurar. Para que el trabajo sea más real y tenga más fuerza. Todos los trabajos de vudú tienen que tener una fuerte representación hacia la persona a la cual va dirigido el hechizo. Como primera medida, este esqueleto permite moverse, lo cual nos va a permitir más fácil su manejo. Inicialmente voy a tomar un corazón. Este corazón es de res. Pero este corazón va a representar a la persona a la cual vamos a dirigir el hechizo. En su interior voy a colocar el primer sortileño que es lo que nos va a ayudar a darle vida para traspasar la vida de esa persona en este ritmo. Vamos a envolverlo con las plantas. Estas plantas son especiales. Y lo vamos a colocar dentro de la caja toráxica del esqueleto. A continuación a esto también vamos a colocar en el cráneo como podemos observar acá tengo los sesos también de un animal y voy a colocar el sortileño. Todo esto tiene que ir conjurado con el nombre de esa persona. No, 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 no. Ok, a continuación vamos a colocarle carne a este esqueleto. La idea es que esto quede muy parecido al cuerpo humano en su sistema óseo y en este caso lo que representa la piel y la carne. A continuación a esto voy a proceder a colocarle a colocarle al muñeco tierra de fondo. Esta tierra es la que se saca o se extrae de las tumbas. por ejemplo, la vida no, 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 no. No, 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 no. Aquí le voy a colocar ají. Esto es un polvo bastante picante. A este tipo de demonios con el que estamos trabajando les gusta mucho el picante. Aquí estoy colocando un polvo que se extrae de una planta que es haitiana. Que se utiliza mucho en las ceremonias de magia cristiana. A continuación es empezar a enrollar al esqueleto. A continuación es empezar a enrollar al esqueleto. A continuación es empezar a enrollar al esqueleto. Lo que voy a hacer acá es tratar de hacer la semejanza de una momia. A continuación es empezar a enrollar al esqueleto. 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 Bueno ya en este punto tengo el muñeco envuelto con la ropa de muerto de la muñeco envuelto con la ropa de muñeco envuelto con la ropa de muñeco envuelto con la ropa de muñeco y que tengan una comunicación más directa con el pepiche. Los collares son utilizados en diferentes religiones y culturas pero yo los utilizo a mi manera. Aquí tengo unas espinas listas. Son espinas venenosas y lo que voy a hacer es incrustarlas dentro del muñeco o en el vudú. En diferentes partes del cuerpo para que el hechizo haga efecto inmediatamente y penetre a quien queremos dirigir el hechizo. Una de las partes más importantes de este trabajo ya luego de haberlo conjurado lo que vamos a hacer es soplar el polvo zombi. Este es un polvo que se extrae de la toxina de un pescado haitiano. Y ya he terminado el trabajo ya quedó el trabajo listo conjurado solo hay que dejar este fetiche o este vudú durante aproximadamente 17 días alumbrándose, velándose para que adquiera el poder y los conjuros y los hechizos que coloqué sobre él se hagan fuertes. Entonces tomen fuerza y se canalicen y todas esas energías se canalicen dentro de la figura que he realizado representando a esta persona. Luego de esto lo que se procede a hacer es llevarlo y enterrarlo para así culminar con el trabajo y que los resultados sean exitosos. Entonces aquí tiene su trabajo esta es la manera en que se trabaja la magia negra africana. ¡No, no, no! y y y y y y y y y No, no. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días